Solo en mi corazón No puedo hablar, estoy pensando en ti Ay, mi morena, quiero oír tu voz Sigo mirándote todas las noches Ay, mi morena, mi nombre es Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón siempre estarás Y el sentimiento es decir, duele el amor Y el sentimiento es decir, duele el amor Y el sentimiento es decir, duele el amor Solo en mi corazón es decir,urf Gracias.